Gerontofobia. Apalala. Uy, sí. Primero doy el concepto y después explico por qué la elegí. Aversión, ya esa palabra me mata, hacia las personas mayores asociándolas a decadencia, enfermedad o decrepitud. La fobia proviene de la ansiedad que genera compartir espacios o momentos con adultos mayores y también, esto pasa mucho y se ve mucho, de un miedo irracional a envejecer. A ver, ahí está, claro. En realidad, ahí está la cuestión. Y bueno, con tantas propagandas de anti-age y todo, que vos entras a una red social y tenés todo a donde busques. La modelo en general es una piba que no existe. Pero bueno. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. ¿Qué tal, paciente? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué alegría verte. ¿Todo bien? ¿Escuchaste o leíste? ¿Pegaste una relojeada cuando entraste a la palabra? ¿Estaba haciendo caca? ¿Toledo? ¿Tolado? Estaba con el señor Martín Toledo, estábamos haciendo negocios. Ah, bueno, claro. ¿Qué, está mal? No, no, está bien. Ah, el periodismo es una actividad que no está mercantilizada. Les pido milis. Bueno, escúchame, te cuento que, ¿viste que el periodismo tiene un tema de la palabra? Me dijeron que había un programa. Sí. Sí, sí. La señora, mire, tiene que ver con... Gerontofobia. Algo que sufro mucho yo. Bien, escucho. Estaba en la redacción. Ah, bien. Estaba en la redacción de la radio. Fui a fumar la pipa de La Paz. Hicimos un par de negocitos, metieron un par de mangos, ya está todo arreglado. Ah, bueno, o sea que está todo, ¿no? Por suerte, no pudiste disfrutar del humor de nuestra audiencia. Lo disfruté. Que tiene que ver con el Riggi. Lo disfruté como televidente. Le hizo honor. Fue a fumar la pipa de La Paz. Exactamente. Bien, bárbaro. Entonces, la gerontofobia, que es lo que estoy sufriendo yo en este programa. Sí. Es el miedo a envejecer. Terrible. ¿Qué les pasa a ustedes con la gerontofobia? A mí... No, no, ¿cómo? ¿Qué les pasa? ¿Qué? Con la vejez. Con la vejez. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no, pero con la problemática, porque para mí no deja de ser una problemática. No, para mí es un asco. Y sí, para mí también. Fobia tiene que ver con miedo. La poca paciencia que le tenemos a los adultos mayores, por ejemplo, cuando hay tecnología de por medio. Yo veo esto mucho en la atención al público. Por eso lo elegí. Bien. Porque en la atención al público veo... Tenés razón. Sí, sí, sí. La poca paciencia, el maltrato. ¿Por qué es maltrato? Y me indignó demasiado. Y dije, lo quiero llevar a la radio. ¿Pasó una situación? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, la... Estoy muy de los trámites en la mañana y lo veo muchísimo. Todos los días. Y el tema, por ejemplo, de las cartas en los bares, qué sé yo, que... Uy, bueno. Tráeme la carta, no le traigan. El QR. Claro. No, tráeme la carta. Bueno, esa opción también tiene que estar siempre. Hay gente que no tiene ni idea. Claro. Ni idea. Sí, sí, sí. Ser empatía. Sí. Pero es verdad esto de que hay una... A ver, yo lo... O sea, dentro de lo que es mi focus group... ¿Tú qué? Mi focus group permanente de vida. Habla bien. Ah, bueno. Mi focus group tiene que ver con los que me enseñan todos los días de cosas que ocurren que son los que conviven conmigo. Ah. Y no solamente... Por suerte son personas que son muy frontales, con lo cual uno puede realmente aprender porque te dicen lo que sienten y bueno, las cosas es esa. Sí. O sea, no. Por supuesto no hasta hacia los seres queridos. O sea, a lo cual se los trata de una manera bellísima. Pero en general es como cuestión, ¿viste? O por ejemplo, dale viejo, dale, apretá el acelerador. Y después también no nos olvidemos que hubo un sello muy fuerte dentro de lo que es la autoridad que existe en una sociedad, una autoridad cultural que es el de los viejos meados. ¿De tal cual? Eso fue muy fuerte. Pero hay una mirada muy negativa hacia la vejez. Claro. Y así. Yo siempre, Laura, me acuerdo que me decía que yo decía crecimiento y no decía vejez. Por ejemplo, a mí me pasó que porque la sociedad está todo el tiempo metiéndote que envejecer o crecer o que cuando vas fuera de tiempo estás mal. A mí me pasó con una profesora, yo estudio con Juani. Yo tengo 30, ellos tienen 24, 23, 22. ¡Avismal! ¡Avismal! Son unos mocosos. Y una profesora me dijo una vez y vos que ¿cuándo te vas a recibir? Que tenés como 90 años. No, señora, dedíquese a otra cosa. No, no, pero en chiste o en tono gracioso porque es una piba más joven pero yo digo yo porque tengo todo bastante resuelto pero podés agarrar a alguien que no y son horribles esos comentarios. Igual también me parece que esa profesora no tenía resuelto un par de cuestiones. Totalmente, por eso. Ahora que yo aprobé si no, no se lo diría. Para que yo todavía no. Coherente pero vivo. Vos sabés que hay una cosa y voy a volver sobre esto de mi parte. Sí, sí. Que no solamente tiene que ver con el rechazo a la gerentofobia de las personas menores sino la gerentofobia también de los gerontes. Sí. A gerente. Y esa es la más dolorosa. ¿Fobia a los gerentes? Sí, yo le tengo fobia a Martín. Claro. Le tengo fobia al gerente. Gerontofobia. Gerentefobia. Gerentefobia. No, realmente es la misma en qué lugar y la autopercepción que tienen los adultos mayores de sí mismos y también el tema de la jubilación. Vos sabés que yo estoy convencido más allá del tema económico y todo eso que la jubilación debería ser en una sociedad más o menos culta o más o menos inteligente un acto administrativo y nada más. Lo que pueden dar las personas que han vivido confieso que he vivido a los pibes a los otros es un montón. Sí. Es la sabiduría. A ver, ¿se acuerda cuando vimos acá el tema del documental de las zonas azules? Ajá. Un documental de cinco zonas azules en donde se ha comprobado que hay una mayor expectativa de vida pero a niveles impresionantes. Impresionante. Una de esas es Okinawa en Japón y en Okinawa una de las cosas que tienen como propuesta es una isla de Japón que estuvo muy golpeada por la Segunda Guerra Mundial que la ha pasado muy mal y que es el Ikigai. El Ikigai es en cada momento de la vida tener un proyecto y un propósito. Eso no puede faltar y los chabones viven 110, 120 y no es el tema de que viven hasta sino cómo. Claro, porque se mantienen todo el tiempo productivos. Claro, entonces a mí me parece que también en esta sociedad del descarte en donde todo sobra sobra este sobra el otro en donde bueno si se mueren de hambre se la van a rebuscar y a mí que me importa el viejo supuestamente que está fuera del mercado supuestamente digo, no sé y que es el más golpeado No, no, supuestamente no está fuera del mercado. Claro, claro, es un gasto. Hoy es un gasto. El gasto previsional que se pudo reducir en un 30% lo cual pudo darle a a la matemática aritmética le pudo dar un como es un un equilibrio fiscal. ¿Es así? Sí. Sí, es el paradigma vigente. Hoy, ¿quién es la persona útil? La persona que produce, la persona que aporta, el jubilado que aporta a la sociedad. Ese es el paradigma vigente. Claro, Yo creo para mí coincido con lo que vos decís Pablo, me gustó mucho la comparación que hiciste con lo de las zonas azules. Es algo que particularmente me interpela porque por diversos motivos me topé a lo largo de mi vida con ciertas visiones sobre las civilizaciones que estabas mencionando y hubo un factor que me hizo ruido y me llamó mucho la atención y era el respeto, el enfoque, el rol que cumplía esa sociedad más avanzada como lo llaman en la cultura oriental y veo que de este lado tenemos una distancia que es abismal. Una de esas zonas que era Singapur en donde hay un rol que se le otorga a las personas mayores y también a los chicos que es el cuidado mutuo. O sea, el adulto mayor que cuida del niño que le enseña que está, que hace sus tareas juntos, que se siente útil y también del niño a cuidar a su abuelo por ejemplo. Que tampoco es algo que nos quede en otro mundo es algo que es sumamente cotidiano y que se le baja el precio o que se lo trata como algo natural cuando es una actividad por la cual se está poniendo demasiado empeño de ambas partes y siento que socialmente no tiene el peso que debería tener. A ver, puede ser interpretado como el miedo a la muerte o el miedo a envejecer o el miedo a la vida, el miedo a vivir. También. Porque en realidad es más el miedo a vivir a vivir las distintas etapas que te tocan y decir por ejemplo cuando dicen o a mí me dicen no porque en tu época en mi época las pelotas mi época es esta mi época es esta exactamente mi época es esta lo estoy viviendo de esta manera desde este lugar y la verdad es que decir che 20 años de la única vida que uno tiene decir che bueno está de descarte o qué voy a hacer yo. Pero cuánta gente a los 40 años por ahí se queda sin laburo y quiere conseguir uno nuevo y un excluyente es que sean de 18 años de 18, 19, 20 como si a los 40 qué sé yo no podés trabajar de más nada ¿por qué? Eso es un gasto claro bueno esa creo que es muy de época y es algo también está vigente en la misma ley bases hoy vamos a llevarlo al otro punto hoy sos un joven de 18, 19 años sin experiencia laboral alguna recién salido del secundario en el mejor de los casos que quiere conseguir un trabajo para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles y te exigen experiencias pero que seas joven pero con experiencia ¿en qué momento cultivo esa experiencia si tengo recién un pali del útero? claro, 18 años dos años de experiencia comprobable comprobable ¿cómo hago? mi amor si recién estaba estudiando a ver vos sabés que sabés que se me ocurrió así cuando vos estabas diciendo sin experiencia bueno, acá la traigo acá, mirala no, no, no acá la traigo vengo con alguien que tiene experiencia o sea por ejemplo dentro de lo que serían los roles sociales ¿se entiende? sí a ver yo no tengo experiencia pero el que está acá me va a enseñar el que está acá sí tuvo la experiencia y tal es así que pasó por un montón de momentos y que tiene la experiencia como para volcármela ¿no? incluso que a ver esa experiencia que da la templanza muchos dicen no, bueno, no que acá qué sé yo que somos muy europeos pero los pueblos originarios le daban a la vejez un lugar primordial en el yamán sí, sí ¿no? en el que tenía la palabra sabía porque había vivido había vivido una tormenta después de un día de sol una tormenta un día de sol y cuando el pibe ve una tormenta dice uy, ¿qué va a pasar mañana? va a haber un día de sol ¿y no les pasa a ustedes con sus padres o sus madres que como que ellos ellos mismos sienten como que ya está yo ya estoy y no hacen nada no hacen planes y yo estoy todo el tiempo atrás diciéndole no, pero eso no claro, pero porque me siento que lo tiene muy inculcado no, yo sí claro, yo sí le estoy atrás porque ella se tira abajo por ejemplo y o escucho a mucha gente mayor y me interesa que haga planes que hacete un viajecito no, pero no solamente vos sabés que no es solamente una cuestión de entretenimiento o de pasar el tiempo es una cuestión de lo que pueden aportar a la sociedad hoy es impresionante cuando vos te dicen no, porque las ideas nuevas cualquiera de los a ver 80, 70 o 90 lo traes y dices che, acá dicen que estas son ideas nuevas acá dicen que vos sos 100 años de fracaso o sea todos 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 los que vivieron 80, 70 años son todos para este discurso oficial fracasados tal cual así de una manera u otra son fracasados han fracasado a la Argentina han fracasado y fracasaron producto de sus decisiones no nos dieron nada o sea lo tenemos que tirar a la basura porque todo lo que está hecho está mal es el discurso oficial sí